El paraguayo José Saturnino Cardozo confesó que la directiva de Chivas le ha brindado una oportunidad más para levantar al equipo, que no se clasificó a la liguilla de la apertura y ocupó el último lugar en el reciente Mundial de Clubes, se trata de tener un proyecto importante. Estuvimos armando el plantel y es una responsabilidad más que me da la directiva de encaminar a Chivas al objetivo de ser protagonista. Tenemos el respaldo y me siento tranquilo, por eso los jugadores que trajeron fueron pensados por mí, dijo. Cardozo confirmó su esperanza en mostrar un mejor nivel en el clausura en el que, con la planificación que ha tenido el equipo, espera dar un salto de calidad. Entérate. América quieren más dinero por la Inez, tenemos que estar en la liguilla y pelear el título, es obligatorio. Con los jugadores que tenemos, nos encontramos entre los equipos que pueden ilusionarse con buscar el campeonato, ya no tenemos margen de error. Sentenció, Cardozo regresó de Asia, donde tomó algunos días de vacaciones, tras finalizar la participación en el Mundial de Clubes. Otro que volvió a Guadalajara fue el delantero Ángel Zaldívar, quien apenas tendrá tiempo de despedirse pues ha sido traspasado al Monterrey, que se entrena con el propósito de buscar el título en el clausura. El objetivo es ganar títulos con Monterrey y darle alegrías a su afición, que es de las mejores. Me han platicado buenas cosas del club así que, no tengo problemas para integrarme con ellos. Jugaré de centro delantero o donde sea, la decisión es del técnico Diego Alonso. Enfatizó. ¡Suscríbete!